Mira esta triste historia de la nueva iniciativa de la salud cubana, de todo, de todo, la potencia, caballero. El Banco de Leche Materna. Ha llegado el Banco de Leche Materna móvil a la comunidad. Se traduce en esto, hermano que me ves. ¿Quién parió en el barrio? El presidente del CDR dirá. Aquí parieron dos mujeres. La que vive en aquellas chozas y la que vive Pegar Río en la casa de Zin. No te dan una teja, no le importa que tú tengas cuna para los niños, no le importa absolutamente nada. Pero ahí irá el Banco de Leche móvil y te dirá, mamá, usted tiene dos tetas, ¿verdad? Bueno, pues comunistamente una teta es para que se alimente su hijo, pero la otra teta la tenemos que ordeñar para los otros niños que no tienen leche. Sáquese la teta, mamá, y le metemos este chupón y le ordeñamos la teta cual vaca flaca en pradera sin leche, digo sin hierba. Esto tiene que haber sido una imagen, una idea grandiosa impulsada por la primera vaca, perdón, la primera dama de la nación cubana, Liz Cuesta. O tiene que haber sido una iniciativa fantástica de la FMC. ¿Por qué? Porque realmente cuando ya usted tiene que ir barrio por barrio, casa por casa, a ordeñar a la fuerza o no, a las mujeres que están paridas, óigame, que usted no sea capaz como país de comprar una fórmula, que usted no sea capaz como país de comprar un sustituto, de producirla. Señores, yo lo repito, yo tengo, ¿cuántas vacas hay aquí, Joani? Cuatro vacas. De las cuatro vacas, ¿hay una sola vaca que da leche? Nosotros producimos queso, yogur, es una sola vaca, escúchame. Una sola vaca, esto no es una vaquería, una vaca. Una puta vaca, una sola. Y nosotros podemos hacer queso, yogur, podemos hacer todo. Usted entiende que un país que tiene pradera, que tiene campo, que ellos son los dueños absolutos de todo, no tenga una vaca para darle leche a esos niños que acaban de nacer. Y que las vacas sean ustedes, mujeres que han tenido un bebé recientemente. Entonces, ahora, dona sangre, dona leche materna, dona esperma. ¿A ustedes los están secando? Dona óvulo. Ustedes son ratas de laboratorio, ¿ustedes no se dan cuenta? Y entonces, además, para donar todo eso, aliméntate de picadillo de tripa. Caite a puñalada en una bola, machetazo para comprar un paquete perrito. Cómete las croquetas de algarrobo, las croquetas de pescado con masa de yuca. Ay, señores, pero qué nivel de aguante, de sumisión, de miseria interna tiene el pueblo cubano. ¿Cómo es posible, mi hermano? ¿Cómo es posible esto? No te resuelven nada. ¿Tú te das cuenta que no te resuelven nada? ¿Tú te das cuenta que cada vez eres más usado, cada vez eres más porquería? ¡Qué barbaridad! Y, señores, yo pregunto, ¿y si la madre que le está, esa mujer que acaba de parir tiene el COVID, se lo transmite al otro niño? ¿Usted cree que esa gente analiza algo? Purifica algo. Esa gente que te trae, que te manda el agua con sanguijuela por la tubería. Que te vende la leche a la que se la venden con una manguera llena de moho. ¿Usted cree que esta gente anda buscando o cuidando algo? ¿Qué dice esto? Dotado de un equipamiento de primer mundo. El banco móvil de leche beneficia a los bebés pretérminos, gemelares, bajo peso, los que han sido intervenidos quirúrgicamente, enfermos críticos, niños atendidos en la etapa de servicio abierto y los hijos de las madres con VIH o que estén ingresadas en terapia y no puedan lactar. Un equipamiento del primer mundo, puerta por puerta. Sáquese la teta, señora, que se la voy a ordeñar. Señores, pero esto ya es que es que yo yo te digo yo leo yo ayer el programa de ayer. Yo dije no yo es que ya mañana no va a haber nada peor que esto para decirlo. Ya esto ya 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 esto ya esto llegó a su final y no. ¿Cómo hoy hay una cosa más monstruosa que la vez anterior? ¿Y dónde está la garantía que tiene que tener ese gobierno con esa gente? No le garantiza nada. Ahora tampoco le garantiza una fórmula para un bebé. ¿Y dónde está la sobreproducción? Porque ahora sí vamos a cumplir el reordenamiento. ¿Dónde está el servicio crítico que en función del autoabastecimiento? ¿Dónde está? Bueno, si esto es autoabastecer el hospital con todas las tetas de todas las mujeres que han parido. Mira lo que hay. Mira lo que tienes, cubano. Mira tu realidad, hijo. ¿Qué aguantas? ¿Qué esperas? ¿Qué? Dime, ¿qué estás esperando?